La educación de hoy requiere una combinación interdisciplinaria y STEAM parece ser una opción. ¿Qué es la educación STEAM? Respuesta corta, una combinación de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Pero en un tema tan interesante no nos podemos quedar con la respuesta corta, así que quédate hasta el final de este video. Es increíble que hoy en día muchos de nosotros nos dedicamos a trabajos que hace unos años, cuando éramos niños y nos preguntaban qué quiere ser de grande, simplemente no existían. Pensemos por un momento en todas las personas que hoy en día se dedican a algo relacionado a las redes sociales y que cuando eran niños ni siquiera conocían internet. Esto seguirá sucediendo en los próximos años. Los niños de hoy se encontrarán trabajando en un futuro en cosas que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento. El panorama es complejo, más aún cuando nos enteramos de que hay altas tasas de desempleo, cuando vemos que la tecnología avanza tan rápido que no le podemos seguir el paso y cuando los tecnopesimistas nos dicen que los robots nos dejarán sin trabajo. ¿Acaso hay un poco de luz de esperanza al final de este panorama tan negro para las futuras generaciones? Visualizando este panorama tan oscuro es como algunos expertos en la educación comenzaron a hablar de STEM, el acrónimo para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, el cual algunos lo han evolucionado para agregarle la A de Arte. ¿Qué es esto de STEAM? Busca ser desde hace años una innovación en los sistemas educativos tradicionales para preparar a los estudiantes para un mundo definido por los avances científicos y tecnológicos. Existe una frase que dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo y lo que pretende este enfoque educativo es sentar las bases de conocimiento, habilidades y herramientas para que los estudiantes comiencen a construir su futuro desde hoy. STEAM es un enfoque educativo que deja de lado a la educación basada en la memorización por una educación donde los estudiantes aprenden a partir de aplicar el conocimiento, es decir, se vuelve un aprendizaje experimental. De esta manera los estudiantes que reciben educación STEAM de alta calidad estarán mejor preparados para enfrentar problemas de la vida real con más creatividad, pensamiento crítico y efectividad. Existen muchas razones por las que debemos poner atención a la educación STEAM. En este video quiero profundizar en dos de ellas. Desarrollar las habilidades necesarias para los trabajos del futuro y la aplicación del conocimiento en el mundo real. Hablemos de las habilidades. Los niños y jóvenes que hoy están estudiando deben tener en mente cuáles son las principales habilidades laborales que necesitan para los trabajos del futuro. Independientemente de los múltiples avances tecnológicos que veamos aparecer en los próximos años, de acuerdo con especialistas se han definido un listado de habilidades que se consideran necesarias para los trabajos de la cuarta revolución industrial, como lo son pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, resolución de problemas complejos, liderazgo y creatividad, entre algunas otras habilidades. La segunda razón que vemos importante para poner atención a la educación STEAM es la necesidad de aplicar el conocimiento al mundo real. El mundo laboral experimenta constantemente el problema de que los recién graduados no saben cómo poner en práctica la teoría que aprendieron durante años en la carrera. Este problema se origina por varios motivos, entre los que destacan un enfoque de aprendizaje basado en memorización del contenido, contenido que muchas veces es anticuado comparado con lo que realmente se requiere en el mundo laboral. El enfoque STEAM está basado en que el conocimiento se aprenda a través de la experimentación, buscando resolver problemas reales a través de proyectos. Este enfoque de aprendizaje experimental celebra el descubrimiento, coloca al estudiante en un rol activo y protagonista, sustituyendo la memorización de contenidos por la resolución de problemas relacionados con el mundo real y sobre todo, logrando lo que realmente importa, el desarrollo de las habilidades. Todo esto ya que en un mundo tan cambiante, no sirve de nada que los alumnos aprendan hoy un conocimiento que dentro de muy poco dejará de ser relevante. Los estudiantes no necesitan aprenderse cosas de memoria que no saben dónde aplicar, requieren desarrollar habilidades, actitudes y valores para prosperar y modelar su propio futuro. Para esto es necesario enseñarles a pensar, a ser autodidactas y aprender a aprender. Esto les permitirá seguir aprendiendo a lo largo de su vida y adaptándose a cualquier cambio tecnológico y social al que se vayan enfrentando. Evolución de STEM a STEAM Si estás iniciando tu búsqueda en estos temas, es seguro que te encontrarás con las palabras STEM y STEAM. ¿Cuál es la diferencia? Podemos ver a STEAM como una evolución donde se pone atención a la creatividad. Las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son un comienzo maravilloso en la exploración de un aprendizaje basado en experimentación. Pero nuestra economía y nuestra sociedad requieren mucho más que una comprensión de estas áreas, requieren también de la aplicación de la creatividad y el ingenio, algo que por sí solo STEM no fomenta. Por lo tanto, STEAM agrega la A de arte para cubrir con estos nutrientes esenciales. Aunque en la teoría este tipo de aprendizaje parece el ideal para preparar hoy a los niños y jóvenes que estarán trabajando en los empleos del futuro, un gran reto al que se enfrenta este tipo de educación es la desigualdad de oportunidades. Este tipo de enfoque educativo involucra en gran medida el uso de conexión a internet, laboratorios de ciencias, equipos de cómputo, tabletas, robots educativos, entre otros medios que ayudan a la enseñanza por medio de la experimentación. Esto genera un problema para instituciones educativas y alumnos que al no contar con estos equipos quedan excluidos de este tipo de aprendizaje. Si tú estás viendo este video, considérate un privilegiado que cuenta al menos con conexión a internet y un dispositivo tecnológico que te permite reproducir este video. Utiliza sabiamente este privilegio e investiga más acerca de STEAM y cómo poder aprovechar este enfoque educativo experimental. En la cuarta revolución industrial, si queremos que los niños y jóvenes de hoy resuelvan los grandes desafíos de la humanidad, no podemos perpetuar sistemas educativos obsoletos. Debemos cambiar el enfoque educativo por uno que permita desarrollar las habilidades del siglo XXI y prepararlos para un futuro en constante cambio. El enfoque educativo STEAM puede ayudar en esto. ¡Veo! Gracias por ver el video.